El futuro es hoy, oíste es viejo, y si quieres checar el pase élite de ninjas de enero Pues quédate y deja tu like y la campanita jodida Bueno amigos, ya estamos acá con el pase ninja filtrado Que pues lo acabo de ver hace unos minutos Y lo de esta imagen amigos, lo del helicóptero puede que nos estaría dando como un tipo de spoiler Ese helicóptero que ven ahí atrás, detrás de pues la imagen de pantalla Es lo que sale en el trailer del ninja, ya traemos el trailer del ninja O bueno, del pase élite de ninja Y pues sí amigos, este epiquísimo, vean esto es lo que salió hoy En verdad no salió nada, o sea, yo creo que está igual la actualización Lo único que metieron creo que fue la skin de token de rank Que ahorita hasta el último la vamos a abrir Y pues bueno amigos, vamos a empezar con el pase élite de ninjas Les voy a poner el trailer Y quiero que pues me digan que les parece Igual en unas horas, a ver si les traigo el pase élite De raperos que también se filtró Y pues este, pues aquí hay un montón de filtraciones Solo dejen su like Y la jodida campanita Bro Y bueno amigos, aquí está el pase élite El trailazo Y vemos al helicóptero amigos Puede que pues nos haya jugado Una mala, una mala jugada Garena Porque pues tal vez ese era el helicóptero Que habíamos visto Que pensábamos que O yo pensaba al menos Que se iba a poner en el juego Esto es lo que van a dar en el pase élite Una BSS Una skin de BSS de ninja Ahí pusieron de hecho en el principio Banners como de ojos de ninja Bueno esta chaqueta de ninja Y lo principal es Esta como máscara Que pues está en la skin de mujer Tiene ahí como un tipo de audífonos de ninja Y de coleta de ninja Y bueno pues ahí está su pantalón Tiene ahí como una de esas que lanzan Como sharingan Sharingan Es una de estas Jurukayo No sé cómo se llaman La tabla está epiquísima Es como un tipo de Pues para lanzar Como un tipo de cuchillo Igual esa es la caja de muerte Que está épica Les estoy adelantando todo esto muy rápido Para que no se les haga aburrido Y pues van fragmentitos Esta creo que es la mochila de ninja Que igual está muy rara Esta es la otra Que pues simplemente Pues es la normal Y este sería el traje de hombre de ninja Que la máscara está brutal O sea la máscara de la boca Igual tiene su gorrito de ninja Y pues el traje en sí No está tan cool el del hombre Pero lo que sí me gusta Es la máscara Que está epiquísima en los dos Y pues sí amigos Este sería el pase élite de enero Que pues sería el pase élite de ninjas Que la marca máscara está épica Y ahora sí amigos Con respecto a la actualización Les voy a poner ahorita un videíto De lo que abrí De todo lo que compré Los tokens de rank Ya ven que pues Parece que como que no No pusieron nada en esta actualización Más que esa jodida Esquín horrible Y pues ya O sea La conseguí ahí Hasta se los adelanté Porque pues me aburrí un montón Le estuve tirando un montón Y ni siquiera porque está tan fea Me la daban Pero bueno Ya al final nos las dieron Este Gasté un montón de oro Y pues nos dieron Esquín horrible Pero pues ahí la tenemos De hecho ni la voy a abrir Ahí la voy a dejar en paquetes Pero lo más épico O lo único que Lo único que sacaron Es el token de rank Este Este traje de De soldado táctico Que pues A mí me alcanzaba Porque no me había gastado Casi nada de tokens de rank Así que pues Me lo compré Y ya tenemos El nuevo trajecito De pues De rank Que está Está bueno O sea Para hacer Casi prácticamente gratis Solamente tienes que jugar Un poquito Pues ahí te lo dan Yo compré todo Excepto los zapatos Porque pues los zapatos Como que Gastar ahí Es como Como tonto Para que quieres Esos zapatos negros Pero ahí está el traje Amigos Ahí le queda Con cualquier zapato Ahí le puedes poner Para que te quede Piquísimo Tu Tu ese Y pues ya Creo que a partir de acá Este Lo único que chequé Es que más Habían metido En la tiendita Este Ahí no metieron nada En token del clan Ah Metieron otra cosa En fragmentos En fragmentos De pues Fragmentos Metieron este Un nuevo traje Igual se parece De hecho Mucho al táctico Pero La máscara Es como De una máscara De aire Y con una boina roja Igual me lo compré Y pues Se me acaba El oxígeno Amigos Dejen su like Activen la campanita Si quieres Que tu crush Te ame Por siempre Y pues Ya Activen la campana Jodida Y vean Que piquísimo Ropa De Como se llama Bueno es Ropa de rank O ropa de Táctico De invierno Y pues ya está Amigos Ahí está toda La actualización Ya no le tiré El diamante Porque igual Estaba casi igual Que los otros dos Pusieron este Uniforme O este Este skin Igual Y creo que nada más No sé hasta cuándo Van a poner lo demás Igual esto del venado Que lo regalan Y pues adiós amigos Activen la campana Y les voy a traer El pase elite De raperos En unas horas 6 dicks No chicks So we straight Flexin Bouncer is a piece of shit Says we need a 7 Told us that we need a chick And she must be present Fuck that man We learned our lesson Got no worries Such as getting Hella female pregnant So we cross the street Cause she's a 7-11 Back home to play a